Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Radio Progreso. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Muchas gracias por estar con nosotros en las frecuencias de Radio Progreso y también agradecemos a nuestros seguidores en las redes sociales oficiales de Radio Progreso. Cada semana nos encontramos para escuchar voces que nos ayudan a conocer más de cerca la Compañía de Jesús y conocer el trabajo que realizan los laicos, laicas y jesuitas en los diferentes espacios. Hoy tenemos el agrado de recibir a Cristian Soto, amigo y compañero periodista y locutor de Radio Progreso y el Eric. Bienvenido, Cristian, y muchas gracias por aceptar la invitación para participar en nuestro programa de hoy. Buenos días, Padre Germán. Agradecerle a usted por la invitación. Estoy seguro que vamos a pasar un buen momento juntos por acá. Sin lugar a dudas. Y seguramente te estarán escuchando toda la audiencia que te sigue, ¿verdad? En tu programa favorito. ¿Cuál es tu programa favorito? Bueno, yo estuve en un solo corazón por mucho tiempo, pero actualmente ahora estoy con Leticia Castellanos en la revista matutina día a día. Entonces también la gente nocturna, los románticos y románticas, pero también los que están cada día en la programación de las mañanas. Muy bien, Cristian. ¿Podrías presentarte brevemente para que puedan conocerte mejor nuestra querida audiencia? ¿Podrías decirnos quién es Cristian Soto? Bueno, Cristian es un joven que viene de un barrio humilde de la ciudad del Progreso, Lloro, en la colonia Yensi. Fui criado por una madre soltera. Tengo dos hermanos. Soy guato. Yo tengo otro hermano que nacimos al mismo día. Soy cinco minutos mayor que él. Tengo mi hermana mayor. Los tres somos muy unidos. Estudio actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Trabajo en Radio Progreso como locutor y productor. Produzco y soy presentador de la revista matutina de La Voz que está con vos día a día con mi compañera Leticia Castellanos. Y seguramente que la pasas muy contento con Leticia. Así es. Disfrutamos mucho de la revista. ¿Cuántos años tienes, Cristian? Actualmente tengo 22 años. Ya pocas semanas de cumplir los 23. ¿Sos estudiante universitario actualmente? ¿Qué carrera estudias? Estudio Administración y Generación de Empresas. Sí, eso ha sido un tema muy interesante, padre, porque dicen, pero trabajas en radio, sos locutor y estudias Administración y Generación de Empresas. Pero yo creo que la juventud que en este momento me está escuchando y me está viendo, se debe sentir muy identificado cuando uno tiene varias cosas que le apasionan, que le gustan. Y tiene que decidirse por una para estudiar la carrera universitaria. Claro que sí. Yo decidí estudiar Administración y Generación de Empresas porque me apasiona todo lo que tiene que ver con las empresas, lo corporativo, todo lo que tiene que ver con Administración. Y es que la Administración la vemos en todo ámbito de la vida. Tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo, nuestros recursos. Una familia es una Administración. Tenemos que saber cómo administrarla también. Entonces decidí estudiar esta carrera. Luego Radio Progreso me da la oportunidad, por supuesto, de ser parte del equipo y no podía decir que no. Y aquí estamos. Aquí estás. Cristian, entre las muchas propuestas laborales que te han hecho, ¿por qué elegiste Radio Progreso, la voz que está con vos? Bueno, cuando a mí me hacen la propuesta, yo trabajaba en un bufete legal. Era asistente de una abogada que ahora es una gran amiga nuestra. Me hacen la propuesta y yo no dudé porque yo ya había visto el trabajo, había conocido la labor que hace Radio Progreso, que no es un medio de comunicación cualquiera. No es un medio de comunicación tradicional. Es un medio de comunicación que va mucho más allá de entretener o de llevar buena música, sino más bien de informar, acompañar, de ser parte de las luchas cotidianas de nuestra gente, de los más empobrecidos, de la gente que ha sido vulnerabilizada. ¿Y cuánto tiempo hace que estás trabajando en Radio Progreso? Bueno, cuando yo ingresé a la voz que está con vos, recuerdo que fue en el año 2019, gracias a Elvin Hernández. Le enviamos un saludo a Elvin. Que nos estará escuchando, ciertamente. Elvin me impartía la clase de Sociología en el CRAED de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y bueno, una clase muy provechosa donde vimos bastantes temas sobre la problemática que hay en Honduras. Hacíamos ensayos, exposiciones. Y a Elvin le gustó más de alguno de mis trabajos. Luego me dice, no querés formar parte de un proceso de investigación en el que estaban realizando ese año, que era sobre los ciclos migratorios. Entonces yo vine para poder transcribir unas entrevistas, estaba con Mercy, con todo el equipo por ahí. Yo escuchaba, padre, todos los trabajos que hacían y me interesaba muchísimo. Pasaba por la cabina, la voz que está con vos, miraba a los locutores animados, poniendo música, informando a la gente, haciendo sus programas, sus segmentos. Y me parecía un trabajo muy bonito. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Entonces fue a partir de ahí que ese amor y ese querer por trabajar en Radio Progreso nació. ¿Y qué es lo que te atrae más de Radio Progreso y El Erick? ¿Y por qué? Bueno, precisamente, padre, ha sido ese trabajo de acompañar a la gente, esa cercanía con la audiencia, aún la gente que ya no se encuentra en el país. Tenemos mucha audiencia que nos escucha en diferentes partes del mundo, que se han tenido que ir muchas veces por la situación que se ha ido en el país, pero que a través de la voz que está con vos se sienten cercanos, se sienten con sus raíces, cerca de su familia, cerca de sus tradiciones, de su costumbre, y que no las pierden a través de la voz que está con vos. Y ese es el trabajo que hacemos como equipo de comunicaciones, el poder llevarle a esa gente un poquito de Honduras, que no pierdan esa esencia de las tierras hondureñas. ¿Y podrías un poco comentarnos dónde se encuentra nuestra audiencia fuera de Honduras? Bueno, tenemos mucha audiencia en Estados Unidos, en los diferentes estados de este país, pero también en España nos escuchan en diferentes países de nuestra Centroamérica. Por acá siempre tenemos ahí saludos con Leticia Castellano, donde nos dicen, estamos escuchando desde El Salvador, estamos escuchando desde Nicaragua, porque Radio Progreso tiene las plataformas digitales que nos permiten llegar hasta esas comunidades. Y hay ciudadanos hondureños que están en Australia también y que nos escuchan. También, claro que sí, la gente de allá está pendiente de la voz que está con vos. ¿Cuáles son las programaciones que más les gusta a la gente y que se identifica con nosotros, con Radio Progreso y el Eric? Bueno, la programación que comparte Radio Progreso es una programación variada, padre. Entretenimiento, música, pero también análisis, información, qué sucede en el país, y por supuesto las propuestas que no pueden faltar. Lo que acontece en el país, pero de qué forma podemos nosotros también contribuir a ese crecimiento y a ese desarrollo que tanto necesita nuestro país. La audiencia prefiere entonces esos análisis. La gente está pendiente siempre de zona informativa, siempre pendiente del programa Más Que Dos, pero también en la noche se escucha otro tipo de audiencia, con los mensajitos que llegan de nota de voz, con las llamadas. La gente también está pendiente del entretenimiento, de esa recreación que también es muy necesaria y muy importante también tenerlo presente. La gente está por ahí escuchando a los románticos en un solo corazón. La gente está en la revista día a día solicitando una canción porque van en carretera y están ahí a la par escuchando Radio Progreso. ¿Y qué cosa valora de formar parte de este equipo de compañeros y compañeras del Eric y Radio Progreso? Bueno, una de las cosas que yo más valoro de estar acá ha sido la formación. Desde que yo llegué a Radio Progreso ha sido formación, transformación, crecimiento, aprendizaje, desaprendizaje. También tocó desaprender muchísimas cosas porque cuando uno es joven muchas veces se pierde, padre, de ver realmente lo que sucede en el país. ¿Cuáles son las realidades? Vivimos muchas veces en una burbuja. Sabemos que las redes sociales también ahora son un medio que nos orienta, pero también puede ser un medio distractor que tal vez nos aleja de conocer y ver lo que acontece en el país. Entonces la juventud también tiene ese desafío constante de poder estar a la vanguardia de lo que sucede en el país y Radio Progreso está como ese puento o ese canal que lleva a dar a conocer esos detalles. Es importante lo que dices porque las redes sociales informan pero también desinforman, ¿verdad? Exactamente. Y por otra parte, forman las identidades de la juventud. Así es. Bueno, de hecho las redes sociales, padre, son una plataforma, yo considero que son positivas, fueron creadas para poder unirnos a través de las redes sociales, recordamos en la pandemia, podíamos estar en contacto con nuestras familias, podíamos estar en contacto con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, que tal vez por la cotidianidad de cada día no podemos verles, no podemos abrazarles, no podemos pasar tiempo, pero con un mensajito, con un mensajito, con un like, en una foto, con un comentario o con compartir algo, uno se siente cercano. Entonces las redes sociales son ese lado positivo. Ahora también existe la parte negativa, como todo en la vida. Es de cada uno de nosotros ese trabajo de poder contribuir a través de las redes sociales, porque cuando tenemos una cuenta, cuando tenemos una cantidad de seguidores, también somos influencers, tenemos un poder en nuestras manos. Lo que nosotros escribimos, lo que nosotros publicamos, lo que hablamos, ese poder se transmite y se va transmitiendo a la juventud y a la audiencia que nos escucha. ¿Y tú crees que nuestra población está preparada para el uso de las redes sociales? Bueno, yo creo que ha sido un desafío constante, padre, porque lamentablemente en nuestro país se ha visto mucho de que utilizan las redes sociales para reírse, o para hacer bullying de alguna forma, burla a muchas personas, muchas personas, gente que tal vez trata de salir adelante. Creo que ser un influencer o dedicarse a las redes sociales también es un trabajo digno, que lleva mucho tiempo, que lleva mucha dedicación y esfuerzo, y creo que debe ser respetado como cualquier otra profesión. El ser un comunicador a través de las redes sociales también requiere de una gran responsabilidad, pero eso sí, se está expuesto a la crítica, tanto negativa, pero como positiva. Ahora depende también de cada uno de nosotros adquirir todo lo positivo, todo lo que construye, no lo que destruye. ¿Y tú te sientes un influencer, como tú dices? Bueno, desde que trabajo en La Voz, que está con vos, siendo parte de esa influencia que da Radio Progreso, porque estamos en el micrófono, tenemos que sostener un micrófono día con día, transmitir un mensaje a la gente, un mensaje a pesar de las dificultades que se viven en el país, las diferentes crisis, crisis económica, pobreza extrema, salud, el sistema de salud deficiente, el sistema educativo cayéndose a pedazos. Entonces también depende de nosotros como comunicadores brindar esas sonrisas, esas alegrías a pesar de esas dificultades. El poder también contribuir con la información, con el análisis y con todos los detalles, con quitar el velo, quitando ese velo que muchas veces se tiene y que la gente pueda conocer cómo está funcionando la institucionalidad de Honduras, qué está haciendo el gobierno, qué papel juega el gobierno, qué papel jugamos nosotros como sociedad civil también ante estas situaciones. Veo que también tienes una vocación política, no solamente de radialista, comunicólogo, administrador, sino también que haces tu análisis, ¿verdad?, político de los medios de comunicación. ¿Piensas tú que ahora las redes sociales han creado una nueva cultura política? Sí, definitivamente las redes sociales, bueno, ahora podemos ver que los estados utilizan las redes sociales para hacer públicos muchos mensajes que quieren brindar, muchas noticias que quieren brindar también a través del Twitter. El Twitter sirve mucho para eso, pero ahora podemos ver, por ejemplo, un presidente haciendo TikToks, que ahora es muy común, lo estamos viendo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace TikToks, la gente también está por ahí pendiente a través de las plataformas digitales, la gente puede observar lo que está aconteciendo en el sector político de nuestro país. Y en Honduras, ¿cuáles son los influencers que tú conoces que tienen más impacto? Bueno, hay por ahí varios, padre. Yo creo que yo sigo a dos, seguramente están escuchando la voz que está con vos, lo sigo en Twitter, es al padre Melo. El padre Melo, sí, claro que sí. Yo siempre estoy pendiente de los tweets que él publica, los análisis que él hace y los trato de compartir siempre, al igual que lo de mi compañero Joaquín Mejía. Joaquín Mejía. Cuando hace también sus análisis, estoy yo por ahí pendiente. Yo siento que ese tipo de influencia también sirve muchísimo para poder clarificar lo que acontece en el país y de qué forma también nosotros lo podemos ver, analizar. O sea que no solo comunicas música, no solo comunicas distracción, sino también comunicas mensajes, ¿verdad? De la realidad nacional, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo te ves en un futuro en el Eric Radio Progreso? Bueno, de hecho yo le comentaba cuando yo inicié con Mercy, le decía yo a Mercy, yo escucho por acá a Joaquín, escucho a Orlando, escucho a Dunia. Cuando yo empecé a trabajar, padre, escuchaba que hablaban de lo que trabajaban y yo decía, pucha, yo soy un ignorante a la parte de esta gente, lo que están platicando, yo no conozco de esa situación, yo no conozco de nada de lo que están hablando. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a ser así? ¿Cómo puedo yo llegar a ser un analista político? ¿Cómo yo puedo brindar también mi opinión, mi perspectiva, ver uno lo que está aconteciendo en el país y decir, no, yo pienso esto, yo propongo esto, yo critico esto y de esta forma. Entonces, yo me veo así, crecer, aprender. Falta muchísimo por aprender y conocer, leer, sobre todo para poder llegar a ser ese analista político y que, por supuesto, que sirva para contribuir al pueblo hondureño. Ese es mi mayor objetivo, el poder contribuir, el poder darle algo a la gente que también le sirva muchísimo a ellos como instrumento, como una herramienta para poder ellos crear sus propias perspectivas, crear sus propios análisis y que pueda ser su voz escuchada. Escuchándote, yo siento que eres un joven profundamente inquieto y propositivo, ¿verdad? Ahora, obviamente que has tenido retos en la vida. ¿Cuáles son los retos que has tenido y cómo los has ido superando? Bueno, el principal reto que yo tuve, padre, fue con mi familia, especialmente con mi mamá. Mi mamá fue madre soltera y ella tenía una enfermedad que es artritis reumatoidea, una enfermedad que ataca directamente los huesos, exactamente, y que va a degenerar lentamente los huesos y fue un proceso muy difícil para nosotros como familia, mis hermanos y en mi caso. Tuvimos que dejar los juguetes a la edad de 12 años, dejar los dibujos, dejar los barcos por medicinas, por la cocina también. Mi mamá nos enseñó a cocinar a nosotros, entonces fue un reto completamente grande el adquirir la responsabilidad de un hogar, el poder cuidar a nuestra mamá, bañarle, hacerle todo lo que necesitaba porque ya no se valía por sí misma. A la edad de 12 años, ella me enseñó a inyectarla. Yo a esa edad perdí el miedo para inyectarla y yo era el que la inyectaba todos los días. Aprendí a tomar presión también a esa edad muy joven. Ya no eran juguetes, sino que eran aparatos médicos que yo tenía en mano para poder ayudar y que mi mamá tuviera una vida digna y que pudiera tener esa vida que tanto ella merecía. Porque, le cuento, padre, que ella no pudo nunca trabajar. Ella, por la enfermedad, estaba solo en casa acostada. Muy limitada. En cama, completamente. En silla de ruedas nada más la andábamos. Entonces, ese ha sido el reto más grande, un desafío enorme, pero que yo agradezco muchísimo a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque a raíz de eso, uno se ha esforzado y ha adquirido unas actitudes diferentes, madurez sobre todo, ver la vida de diferentes perspectivas. Si no, más bien, cómo nosotros podemos apoyarnos, unirnos juntos como familia y poder sobrellevar ese momento tan difícil, esos procesos tan difíciles. Luego, mi mamá fallece. De hecho, hace años, cinco meses falleció ella. Hace un año, cinco meses. Bueno, lo sentimos mucho, Cristian, ¿verdad? Gracias. Lo sentimos mucho. Fue un proceso muy duro, padre. Yo estudiando, trabajando para poder hacerla sentir especial a ella, para que ella se sintiera orgullosa de su hijo. Pero llegó el momento de partir. Entonces, ese momento cuando uno no lo espera nunca o no se está preparado nunca, a pesar de que los doctores ya habían dado un diagnóstico, pues uno como hijo siempre está esperando lo mejor o teniendo la esperanza de que todo pueda ir por el mejor camino. Sí, no, es decir, aunque estés preparado, de la cabeza, ¿verdad? El corazón no entiende. Hay razones del corazón que la inteligencia no entiende tampoco. Así nos pasa a todos. Entonces, Cristian, ¿qué ha significado trabajar en esta obra de la postulada social de la Compañía de Jesús para vos? Bueno, ha significado un aprendizaje completo, un giro completamente a mi vida. Cuando yo llego a la voz que está con vos, puedo observar esa visión. Esa visión de organización, de trabajo en equipo, de orientación, de poder llegar a las comunidades, de extender la mano, de no ver a la gente como gente, sino que verlas como hermanos, como familia, como parte también de nosotros, sentir empatía por ellos, sentirnos en el lugar de ellos, que las luchas de cada uno de esas familias sea la lucha de nosotros. Y de eso he aprendido muchísimo la voz que está con vos, también ese amor al servicio, que muchas veces lo hemos visto de otra manera, el servicio económico o dar dinero a esta persona, ya estamos ayudando. Asistencialistamente. Ajá. Claramente contribuye, porque el dinero económico aporta muchísimo, pero también aporta una palabra de aliento, también aporta una palabra de análisis, de crítica, para que la gente pueda salir de donde están, de que puedan quitarse esas ataduras, que muchas veces el sistema los ha tenido así. Entonces, eso ha sido lo que más me ha gustado de la voz que está con vos, cómo podemos contribuir a través de ese espacio, a través de los micrófonos, pero también saliendo a las calles, saliendo a las comunidades y acercarnos a la gente. ¿Cómo vives tu experiencia de esa amistad con las personas que te escuchan en la radio día a día? ¿Tiene relación con la audiencia a través de las redes sociales? Bueno, sí, yo he adquirido por acá unos amigos, he adquirido amistades muy valiosas en la voz que está con vos, tanto compañeros de trabajo como audiencia, que nos hemos encontrado pues a través de los diferentes programas, a través de los diferentes espacios, a través de las redes sociales, donde compartimos por ahí información, entretenimiento, música y de todo un poco. Entonces, se ha afianzado esa relación, hemos adquirido conocimientos de gente. Me gusta cuando interactuamos, por ejemplo, con corresponsales, conocer un poco de esas tradiciones y culturas de diferentes sectores del país. Todo eso va enriqueciéndolo a uno, todo eso nos va fortaleciendo también en conocimiento y en nuevas disciplinas. ¿Has hecho coberturas de eventos y situaciones difíciles en las calles de Honduras? Bueno, de hecho, cuando se vino lo de la llena del río Lua, anduvimos con un equipo por allá, conociendo la situación de la gente que tuvo que salir de sus hogares, tuvieron que salir de donde ellos vivían afuera, en las calles, viviendo por ahí, tratando de sobrevivir a la adversidad que estaban pasando en ese momento. Anduvimos por ahí, compartiendo con la audiencia, también con amigos hicimos algunas provisiones para poder compartir. Estuvimos por ahí acompañando a la gente, pero sobre todo también poniéndoles un micrófono, alzando la voz de ellos, esa denuncia de que están solos muchas veces, de que no han tenido un acompañamiento eficaz por parte de las autoridades, por parte de los sectores que deberían de velar por el cumplimiento de cada uno de sus derechos. Estuvimos por ahí junto a todo el equipo de comunicaciones de La Voz que está con vos, dando cobertura a todos esos acontecimientos que han sucedido. Asimismo, con ETAIOTA, con la pandemia también que atacó a muchísimos y muchísimas hondureños en nuestro país. ¿Y en qué regiones del país? Bueno, principalmente en la región norte, pero también hace poco anduvimos por Las Vegas de Tepemechín, compartiendo por allá, anduvimos haciendo algunos videitos porque se hace también ese trabajo. Soy parte del equipo productor de La Voz que está con vos, entonces anduvimos por allá compartiendo también y conociendo esa lucha de nuestros amigos y amigas tolupanes de la tribu, donde ellos nos contaban toda esa lucha que llevan día con día, las amenazas que han recibido y los desafíos que enfrentan también con solo el hecho de que sus tierras han querido ser quitadas. ¿Y cómo te reciben? ¿Cómo te reciben en estas regiones? Con muchísimo amor. El recibimiento es muy lindo, padre, cuando uno llega allá y cuando regresa viene con, es la autoestima arriba, con los ánimos arriba, con más pasión para trabajar. Y creo que eso es lo que nos alimenta. Ser parte de La Voz que está con vos y poder ver que la gente agradece ese trabajo que se hace, es muy gratificante también para nosotros y nos impulsa a seguir trabajando, a mejorar también para poder contribuir de mejor manera. en tu trayectoria, ¿verdad? como periodista, ¿cuáles son las experiencias que más te han impactado? ¿Puedes compartirnos dos o tres experiencias que te han impactado? Bueno, cuando fuimos el año pasado a La Lima, que estuvimos por allá compartiendo con algunas familias, bueno, escuchábamos el testimonio de una madre que no tenía nada de comer para sus hijos y nos comentaba eso, cuando, bueno, yo llegué a ese momento de que tenía unas ganas de llorar extremadamente grande, no sabía ni qué hacer, claro que sí. Estaba como impotencia, digo yo, pucha, esta es la situación que viven miles de hondureños, miles de familias, ella solo es una de las familias afectadas por las diferentes circunstancias que afectamos en Honduras, las crisis que vivimos en el país en diferentes ámbitos, entonces, cómo esta familia trata de sobrevivir día con día, y la señora con cuatro hijos, o sea, una situación muy difícil, entonces, uno se pone en el lugar de ellos, uno se pone en el lugar de cientos de hondureños que pasan por esta situación, y se pone a analizar, cómo podemos nosotros también contribuir, o qué grado de apoyo nosotros brindamos a través de lo que hacemos, entonces, eso crece, ese servicio quiere crecer cada vez más, y nosotros queremos buscar alternativas, opciones, de qué forma podemos mejorar la situación de nuestra gente. Esta es una experiencia, ¿puedes compartir alguna otra? Bueno, otra experiencia que también puedo contar, fue cuando anduvimos también en los diferentes institutos de aquí, el Progreso de Yor, anduvimos en el Chévez, anduvimos en el Perla de Lulúa, nos encontramos niños afuera de los colegios que decían que ellos querían también ser parte de un proceso de aprendizaje, me decían, ser periodistas, ser periodistas, le quedaban así, véndolo a uno con el micrófono, entonces yo tenía tiempo por ahí, entonces platicaba con uno de ellos, y me decía, yo algún día quiero también ser comunicador, ser periodista, entonces yo le decía, pero estás en una escuela, no, no, no puedo estar en una escuela, me dice, tengo que trabajar, niño de 12 años, no, nunca he estado en una escuela, no sé leer ni escribir, entonces me comentaba eso, y uno con dolor en el corazón, y uno lo que puede dar es como esas palabras de aliento, decirle, tenés que forzarte, vas a lograr las cosas que vos querés, pero lamentablemente vivís en una situación donde no se te ha permitido, tus derechos se están vulnerabilizados por el sistema, pero esas cosas en diferentes ámbitos también a uno le impactan muchísimo. Bueno, y hay que también desde la radio y desde las comunicaciones, desde el análisis, proponer, ¿verdad?, alternativas y soluciones a tantos niños que están fuera del sistema educativo, y que también viven pues en las calles, en los semáforos, duermen bajo los puentes, en una situación inhumana y dramática, ¿verdad? Es muy importante este tema que estás tocando, ¿verdad?, porque es un tema de la vulnerabilidad de nuestra niñez, y de la falta del pleno reconocimiento de los derechos humanos para la niñez en nuestro país, ¿verdad? Y en estas situaciones tan duras y dolorosas que nos compartes, ¿dónde pones tu fe y tu esperanza, en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir en Honduras, pero también en Centroamérica y en otras partes de nuestro continente? Bueno, yo me gustaría siempre decir de que a mi mamá siempre me inculcó a Dios, tener a Dios presente en todos mis planes, en todos mis proyectos, en cualquier actividad que uno realice, en cualquier acción, encomendarse siempre a Dios, entonces ella nos crió de esa forma, y yo lo voy a mantener hasta el fin, considero que tengo una fe inquebrantable, una fe arraigada desde que crecí, porque así fuimos criados mis hermanos y yo, entonces actualmente mi fe, mi esperanza la pongo en Dios, pero también considero importante la labor que todos y todas tenemos, la responsabilidad que todos y todas tenemos como sociedad civil, como jóvenes, como estudiantes, como comunicadores, también tenemos que tener y adquirir esa responsabilidad, ser conscientes del poder que tenemos, de cómo podemos contribuir nosotros como ciudadanos y ciudadanas, al desarrollo tan necesario para nuestro país. ¿Cuáles son los grandes problemas de la juventud hondureña que has observado, que son muy importantes resolver según tu opinión? Bueno, uno de los problemas más importantes que hemos visto en nuestro país es la delincuencia, el tema de las maras y pandillas que ha abarrotado cientos de colonias, miles de colonias, barrios de nuestro país y que lamentablemente lo que provocan son muertes o encarcelamiento de la juventud hondureña, que debería de estar en centros educativos formándose y forjando ciudadanos y ciudadanas de bien para nuestro país, eso es una parte, pero también está el desempleo que sucede con esos jóvenes y estudiantes que cuando salen, egresan del colegio, egresan de la universidad, no tienen padre un empleo seguro, no tienen ese dinerito que necesitan para poder seguir estudiando. En mi caso, yo salgo del colegio, necesitaba un trabajo, necesitaba un trabajo para seguir mis estudios, adquirí, gracias a Dios, el trabajo en el bufete que le comentaba, y a raíz de eso yo pude pagar mis estudios, pero me considero por eso una persona muy bendecida, una persona que, gracias a Dios, ha sido afortunada porque puede tener ese empleo, pero ese es mi caso, cientos de jóvenes no tienen esas oportunidades, no pueden seguir estudiando, tienen sus sueños atrasándose un poco o en espera de cumplirse, porque no pueden adquirir un trabajo o un empleo que les permita desarrollarse académicamente y profesionalmente, pero también existe otro sector que tiene un empleo, pero con salarios que no son dignos, que no les permiten también llegar a un centro educativo, porque tienen necesidades, existen necesidades básicas en el hogar, todo lo que tiene que ver también con la alimentación, con el pan de cada día, con los recursos necesarios para poder sobrevivir día con día, más las enfermedades, el sistema de salud deficiente que tenemos, entonces todo esto es una ola de problemáticas que enfrenta nuestro país, que enfrenta la juventud hondureña. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver y ofrecer mejores oportunidades a nuestra juventud? Bueno, yo creo que esa es una labor muy importante que tiene el sistema, que tiene el gobierno, el estado, los municipios también, las municipalidades, ¿cómo podemos crear políticas públicas que generen esas oportunidades a los jóvenes y a los estudiantes también, que quieran adquirir un empleo? ¿De qué forma podemos contribuir también el sector privado? ¿Cómo podemos nosotros también darle becas a los jóvenes para que sigan estudiando, darles oportunidades a la juventud? Medio tiempo, hagan horas sociales y nosotros les damos la educación, pero que los jóvenes se puedan desarrollar, que los jóvenes puedan seguir avanzando, no darles migajas, ya eso de las canastas ya básicas, no, eso de un bono, no necesitan oportunidades, algo fijo, algo a largo plazo que les permita a ellos desarrollarse, tener algo seguro, y de esa forma pues crecer tanto profesional como académicamente y hasta económico. Incidir, ¿verdad? Incluso tú incides con lo que estás opinando a través de la radio, por ejemplo, ¿verdad? Y para que se haga sentir y escuchar la voz de la juventud. Exactamente. Ese es un desafío fundamental también, los medios de comunicación, cuál es el papel que desempeñamos en Honduras y en el cumplimiento de todos esos derechos, es decir, estamos nosotros mencionando qué sector del país es vulnerabilizado, qué sector del país no tiene el cumplimiento de tal derecho, entonces es la labor del medio de comunicación también, es la labor que nosotros tenemos, la responsabilidad que Radio Progreso siempre tiene presente, el poder visibilizar la denuncia de la ciudadanía, visibilizar cuando un derecho es vulnerabilizado, y que toda la sociedad comprenda y conozca cuáles son las circunstancias en las que están. Muy bien, Cristian, el tiempo avanza, ¿verdad? Y estamos llegando al límite del tiempo de nuestro programa. ¿Quieres expresar algún mensaje para nuestra audiencia? Claro que sí, bueno, en esta entrevista me gustaría llevar un mensaje a la juventud, a la gente que me escucha en este momento, de que a pesar de las dificultades que se viven, de todas estas problemáticas que enfrentamos día con día, a pesar de las tormentas, siempre sale el sol. Es decir, que tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por nuestros sueños, nuestras metas, esos objetivos que tenemos planeados, buscar oportunidades, muchas veces es difícil, lo sé, porque el sistema tal vez no nos ayuda, muchas veces forman esas barreras para nosotros avanzar, pero decirle a la gente que no se desanime, que sigamos luchando por nuestros sueños, que nos esforcemos día con día, que nos levantemos con esa mirada y con ese entusiasmo, con esa motivación de poder crecer, de poder desarrollarnos, de poder ejercer eso que queremos, a pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes de la vida, a pesar también de las enfermedades que se llegan, podemos contribuir, podemos desarrollarnos y podemos cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Muy bien, muchas gracias Cristian por compartirnos tu vida y tu tiempo, y por este mensaje tan importante para toda nuestra audiencia, esperamos tenerte en nuestro programa en otra ocasión, ¿verdad? Muchas gracias. Agradecemos a nuestra querida audiencia, y los invitamos para nuestro próximo programa de Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Les deseamos un buen fin de semana. Hasta pronto. Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador.